Hola a todos, nos aprendemos sobre como leer, como escribir, coreano, ¿sí? Entonces, a partir de ahora, voy a explicar sobre como hablar coreano, ¿está bien? Entonces, ahora vamos a aprender sobre como hablar, ¿está bien? Primero, aquí hay imica, imida, ¿qué significa? Cuando usted habla una frase, cuando usted usa una frase, cuando usted acaba con la pregunta, ¿ustedes pueden acabar con imica? Y también, cuando usted acaba la frase con la afirmación, ¿ustedes pueden acabar con imida? ¿Está bien? Entonces, ahora voy a enseñar este ejemplo. Aquí, ¿tiene la afirmación de la afirmación? Porque yo ya enseñé a ustedes como leer, entonces, yo voy a saber, yo sé que ustedes pueden leer. Si, entonces, si ustedes no conseguen leer, ustedes pueden asistir videos de antes, ¿está bien? Entonces, aquí hay imica, ¿eja? significa cadera. Entonces, ¿eja imica? Yo ya falei para ustedes, cuando usted acaba con la pregunta, ¿tiene que usar imica? Sí, entonces, ¿eja imica? significa cadera. La verdad, aquí frase, ¿no tiene sujeito? Entonces, yo le dije, ¿e cadera? ¿no tiene sujeito? ¿Sí? Porque yo quiero enseñar ustedes sobre imica. Entonces, cuando usted usa imica, ¿significa pregunta? Entonces, ¿ustedes están preguntando, ¿e cadera? ¿Vale, eso aquí? Pero, ¿eja imica? Sí, ¿acadeira? ¿Ne significa sin? ¿Eja imita? ¿imita? Aquí tengo imita, ¿sign? Porque, ¿ele está afirmando? Entonces, ¿eja imita? Sí, hay cadera. ¿Elle acabar? ¿cómo afirmar? ¿sign? Entonces, ¿emica? para preguntar, ¿es imita? para afirmar, ¿tabon? Aquí tengo otros ejemplos. Ja, ¿dejele? Aquí en Brasil, hay muchos nombres de jele. ¿sign? Entonces, aquí tengo pregunta, ¿dejele imita? ¿Es dejele? ¿dejele imita? También, ¿hankuk 사람 imita? ¿Qué es, ¿hankuk 사람? ¿Hankuk significa korea? ¿Saram significa pessoa? Entonces, ¿hankuk 사람 significa korea pessoa? ¿sign? 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 ¿coreano? Entonces, ¿hankuk 사람 imita? ¿es coreano? También aquí tengo ¿Brasil 사람 imita? ¿Brasil significa brasil? ¿Saram significa pessoa? ¿Ent? ¿Brasil pessoa? ¿eh? ¿Brasil leirú? ¿sign? Entonces, ¿brasil 사람 imita? ¿sign? ¿es brasil leirú? ¿tabon? Entonces, aquí tengo imita, 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 imita. ¿Porque? Ellos son las preguntas. Ahora, ¿falar chiseli imita? ¿Hankuk 사람 imita? ¿Brasil 사람 imita? Todo acabó con imita. ¿sign? ¿Porque? Ellos son las afirmaciones. Entonces, imita es jizeli, es coreano, es brasileño, es brasileño, ¿sign? Entonces, imita, imita, imita. ¿Imita? Cuando ustedes hablan coreano, primero, ustedes pueden saber que, ustedes tienen que saber cómo dividir imita, imita. Entonces, cuando ustedes conversar con coreano, ustedes pueden hacer preguntas con imita. También, ustedes pueden hacer afirmaciones con imita. ¿Tabon? Entonces, yo voy a acabar de hablar aquí. Hasta el próximo aula. ¿Tabon? Ok. Chao. ¿Ate? ¡Cató! ¡Cató!